Algunos animales se extinguen por diferentes motivos, la verdad es que muchos otros desaparecen de la superficie de la tierra debido a la caza, quedando en la historia como animales ya extintos. Los cambios de clima, desastres naturales, enfermedades desconocidas o también muy frecuentemente ataques de depredadores son algunas de las amenazas para los animales en extinción. Esta lista sirve para recordar a los 10 animales ya extintos. 10. El canguro rabipelado, del tamaño de una liebre, desapareció en el año 1956 debido a un nuevo depredador en Australia, el zorro. 9. Cotorra de las Saicheles, extinta a principios del siglo XX, era como su nombre indica, un loro originario de las islas Saicheles. 9. Parecido a una cebra, se distinguía por las rayas solo en una parte del cuerpo, habitaba en Sudáfrica y desapareció debido a la caza. La última foto de una coagua salvaje fue tomada en 1870 y en 1883 murió la última mantenida en cautiverio. 7. Foca monje del Caribe, mamífero de grandes dimensiones, podría sobrepasar los 2 metros de largo. Habitaba el mar del Caribe y era codiciado por los pescadores gracias a su piel. Fue vista por última vez, hace más de 80 años. 6. Antílope azul, desapareció en el lejano año 1800, no solo porque su hábitat natural fue tomada por agricultores, sino también debido a la caza de los colonizadores europeos en la sabana africana. 5. Tigre del Caspio, una vez más la caza diezmo esta especie, que habitaba en Kurdistán, China, Irán, Afganistán y Turquía. Desapareció definitivamente en los años 1960, pero ya en el siglo XIX el imperio ruso había determinado su matanza para ser la región más colonizable. 7. Número 4. El Rhinoceronte Negro del Oeste Africano, este es uno de los más recientes de la lista. En 2011 esta subespecie de rinoceronte desapareció del centro oeste africano. ¿Puedes adivinar el motivo? Exacto, la caza. 8. Número 3. La isla de Norfolk en Australia era el hábitat de esta ave, que fue cazada hasta la extinción, hacia el año 1800. 9. Número 2. La especie del guacamayo de Express se hizo famosa por la película Río, gracias al personaje de Loro Blue, que en la animación viaja miles de kilómetros en un intento de salvar su especie. Sin embargo, un estudio publicado la semana pasada reveló que la ave originaria de Brasil ya se ha extinguido de la naturaleza. El guacamayo de Express es una de las ocho especies de aves, la mitad de ellas en Brasil, de las que se confirmó su extinción o que se sospecha que están extintas. La deforestación es la principal causa de la desaparición del guacamayo de Express de su hábitat natural, de acuerdo con este reporte. 10. Número 1. Y por último, el lobo de Tasmania. Sus espaldas rayadas le valieron el sobrenombre de tigre o lobo de Tasmania. Habitaba en Australia y Nueva Guinea, y terminó siendo extinguido en 1936 a causa de la caza. Era el mayor mursupial carnívoro de los tiempos modernos. Estos han sido los 10 animales que lamentablemente ya se extinguieron. Esperemos que te ayuno la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!